El espíritu navideño parece no ser contagioso para algunas personas. Y en el municipio de Tigre, Buenos Aires, quedó evidenciado en la víspera de esta Nochebuena. Según publicaron medios nacionales, personal del Centro de Operaciones Tigre, Cot, detuvo el Grinca que el famoso personaje de dibujitos animados y hasta de una película que odiaba la Navidad y quería robarla, intentando precisamente robarse la fiesta que a todos nos debería unir y sensibilizar a todos. Pero como no es físicamente posible hacer desaparecer la fiesta propiamente dicha, el Grinca tigrense fue captado por las cámaras de seguridad cuando se llevaba la urna con las cartas que los niños que habían escrito Papa Noel. De hecho, las mismas imágenes captaban al hombre que estaba disfrazado del personaje verde como recorría distintas calles del municipio bonaerense con la urna que había sustraído minutos antes. Como cada año, durante los días previos a la noche del 24 de diciembre, autoridades de Tigre habían instalado una urna en la rotonda principal del lugar, junto a un gran árbol de Navidad. Y hacia ahí se dirigió el hombre disfrazado de Grinca según se observan las imágenes de las cámaras, quien había salido segundos antes de la estación de trenes. Fue el llamado de un vecino el que inició el salvataje de la Navidad tigrense, ya que dio aviso a las autoridades policiales y se comenzó con el rastreo en las cámaras. Y a raíz de ese llamado, observaron al ladrón verde en tiempo real deambulando por la avenida Corazón. Y allí mismo fue detenido. El final de la historia fue feliz, como en la mayoría de los cuentos navideños. La urna fue depositada nuevamente en su lugar y los vecinos de Tigre podrán festejar tranquilamente de la Navidad a excepción del Grinca, quien quedó a disposición de la justicia.